Jhonny, la gente está muy loca, 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 loca Peso, 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 peso Recaisa y cae a la vez en la presa de la vida Oye, cualquier cosa puede pasar en el tiquito de los mexicanos Dale, venga, si yo te digo, nos fuimos Anda abajo, va, viene, hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo, dale ¡Vale! ¡Vale, vale, super! ¡Vale, cojo bien, lo vado, dale! Pachau, mali, girl Pachau, mali, girl Pachau, mali, girl Pachau, mali, girl Big, girl, big, big, girl Big, girl, big, girl Big, girl, big, girl ¡Gracias! 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 ¡Gracias!